El Harkov Quiero ser escribado sino escritor Escultor de rimas para y por Reflejar el resplandor Si entre espaldos no hay respuesta robusta Siempre es la misma Resistir a tu autoridad clasista Quien diga quien es el dictador y quien no Siempre es lo mismo La televisión es una comuna contra el comunismo Con un mismo objetivo Sujeto por un predicado obsesivo Presivo, aprensivo Debe ser subversivo Sumergido en un ritmo Con el puño en lo alto El camino es no obedecer lo más mínimo a esos tantos Por todos los saltos y insulto exacto Resulto ser un pedo con sustancia En el mando de la Virgen Un monumento rige en cada calle En el valle de los caídos Que sigan cayendo retraídos mentales Hurtales llueven por el centro de las ciudades Donde vive más gente fascista Mierda paleón crece Las delicias no racistas Por aquí no se ve alquicia Y si viene Seguro la reciben pompas fúnebres Jóvenes de locos con opulentos brazaletes Explosiones Lleven miembros por todas direcciones Direcciones de quemar gente Los cajeros Los que deman que despierten Prendamos fuego a los pudientes Mira lo que me ha hecho No te preocupes Te la coserán Ahora hay muchos adelantos Quedará como nueva No la encuentro ¿Dónde estará mi mano? Tiene que estar por aquí Yo, yo, yo Ahí fuera hay fuegos artificiales Las bombas, no No son artificiales Las bombas No es natural Y que las que no Otra cosa que no Somos underground Pero no somos gilipollas ¿Entiendes? No es lo que te quiero decir Pues si nos quieres llamar Para algún concierto O algo así ¿Ves? Un poco de respeto Hijo de puta Lo te mandaré rápido A ti ya no ha Tu puta familia Luzardo ¿Dónde estará mi mano? Tiene que estar por aquí ¿Dónde estará mi mano? Tiene que estar por aquí ¿Dónde estará mi mano? 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 Tiene que estar por aquí ¿Dónde estará mi mano?